¿Qué tal amigos de Referee? Aquí estamos echando rostro en Atlanta. Estamos con dos inmortales rápidamente. Señores, su opinión acerca de lo que pasó en la final de la Champions. Doctor García, primero lo vimos sufrir, gozar, sufrir, gozar y sufrir. Está claro que la pelota a veces no vota para donde debería votar. Hoy el fútbol ha perdido. Que no haya ganado el Atlético de Madrid como jugó el Atlético de Madrid, hoy me parece que el fútbol no ganó. El fútbol así es, doctor. Todo el mundo dice que debió haber perdido contra el Bayern y contra el Barcelona. Jugaron mal. Hoy que jugaron bien, pierden. Deben de jugar mal siempre para que ganen. Vamos a hacer el Pupas por el resto de la vida. Bueno, pues ahí está estos muchachos. El Pupas, quién sabe qué es eso, pero ya sabes cómo son los españoles. Mala suerte, mala suerte. Mala suerte, mala suerte. Bueno, ahí nos vamos. Está el conteo, vamos en vivo para TV Azteca y acá comenzamos. De vuelta, amigos de Azteca, aquí en la cancha del estadio del Georgia Top. Ya se estaba viniendo la noche, pero no.